Yo soy Gandhi, en la casa con los otros, y del otro lado, ahí está la mulleta, la mulleta en la casa, la mulleta, poniendo presión. Hermanos, saludos, bienvenidos a la casa, ¿cómo están ustedes? Excelente, excelente. Pégate un chismón ahí, para que la gente te escuche. Tú sabes que para mí siempre es un placer venir a compartir contigo. Gracias, mi amor, sube un chismón el micrófono ahí, para que la gente te oiga bien. Heavy, ahí sí. Gracias, de verdad. ¿Cómo están todos, muchachos? ¿Qué sientes? ¿Cómo va la vida? Trabajando fuertemente, tú sabes. El pobre no tiene descanso. No tiene descanso. ¿A qué hora tú te levantas y te acuestas? ¿A qué hora te acuestas? Yo, cuando tú te acuestas, yo me levanto. Ah. Sí, anoche. O sea, que estamos hablando a las 7 de la mañana, tú vienes acostándote. Yo, anoche, me acosté a las 5 de la mañana. ¡Wow! Sí, porque luego que canté en Las Patronales de la Victoria, tuve que hacer un poco de ruta, tú sabes. Sí. Porque la gente piensa como que los temas a veces se pegan así, por arte de magia. ¿Cómo que es ruta? O sea, tú mismo haces tu ruta para ver la cuestión, cómo están los pegados en la calle y eso. Sí, me gusta ver cómo la gente reacciona. Sí. Con el tema, en la discoteca. Yo no me desmonto del vehículo, pero sí lo veo de lejos. Ya. O sea, el manager, el equipo de trabajo, hace la vuelta. ¿Te gusta darle calor tú misma a tu movimiento y eso? Sí, me gusta darle calor al tema. Ay, te gusta darle calor. ¡Gandy! ¡Gandy, cómo tú estás? Bienvenido a casa, ¿qué es lo que es? Estamos bien, Cuyín, estamos bien, gracias a Dios. La bendición de Dios, estamos bien. ¿Cuántos días, cuántos días cogiendo con la molleta para arriba y para abajo, trabajando el tema? Que si es que mira, vamos a grabar un tema, ¿cómo se dio esto? No, eso no se dio así, eso se dio fue un corito. La molleta y yo nos conocimos por Instagram, yo le escribí. Sí, sí. Ya me respondió de una vez. ¿Qué es lo que más hay estudio? Tranquilo, yo tengo un estudio. Sí. Disponible, usted sabe, uno tirando la vaina para adelante. Pero no tuviste que aflojar, ¿no? No, ella no frenó el son tampoco de grabar, ella frenó el son como de beber un traguito, hablar, compartir, improvisar, que estaban improvisando. Sí, sí, sí. Estaban improvisando en Chelsea, ahí estaba allí, era la melodía cotado. De improvisar un traguito y una cuestión. Sí, entonces ahí. No pasó más de ahí, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Traguito, no, tú sabes, improvisar, ¿qué es lo que? ¿Qué hora era más o menos para yo ubicándome cuando ella bajó? Era como las 3 de la mañana. ¡3 de la mañana! Unos traguitos y conversar. No, 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 no. No, 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 no. Quiero que me paro. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oh, pero venga, amigo! Y esa es lo que voy a conversar. A las 3 de la mañana, ella solo, tú solo, unos traguitos. Fuera de todo, fuera de todo. fuera de la música y dentro de que la conocí la es respetable y ya lo sabe eso es lo que para eso hay que irrespetable tengo un dato más grande para eso no hay que irrespetar a nadie mijo tengo un dato más grande si la respeta no puede tener un buen sexo con ella o con que sea ella durmió en mi habitación ¿qué? ¿pues se dio a más? no durmió no durmió durmió en mi habitación ella no durmió con ella durmió ella la noche que nosotros grabamos café con leche terminamos como a las 5.40 de la mañana por ahí y ya yo estaba matada matada ay mi madre ay con razón oye esta oye esta Gailen cuando tú te levantaste que tú hallaste en la mañana que tú te apiaste de la cama te bajaste los pies mira muchachos una piscina en la habitación mató una piscina a puto no es fácil muchachos y cuántos fueron cuántos fueron ocho ocho eh pero quedate seco Álvaro Anthony él dejó las llaves secando el piso con la ay ya ya está bueno que yo estaba bien secando el piso bárbaro sí estaba yo ahí muchachos cuando ella se levantó digo ábreme que te voy a secar el piso ¿qué? ábreme que te voy a secar el piso sí dejó la llave abierta de la cocina y la casa se inundó de agua cuando yo bajo los pies cuando bajo los pies había una piscina de agua en la casa entera y él por no levantarme porque yo dormí en su habitación espero que yo me levante ay que caballero ay que caballero así mismo fue yo dormí en el estudio y ella dormía en la habitación el estudio está muy pegado a la habitación no yo tengo una casa con cuatro habitaciones tengo una que tengo en el estudio tengo dos habitaciones más disponibles más la mía que es para que se la apretí a ella ya ya ahora de verdad de verdad de verdad ustedes durmieron dormimos sí pero separados yo en el estudio y en la cama mía su esposa es mi amiga ajá 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 ella me dio mi esposa mi esposa está viendo ahora mismo el pumpeo y la vaina ahorita lo botan y ella que lo primerito cuando la molleta empezó a llegar con costero ella estaba como media ella con cualquiera con ella no ya es con cualquiera ella estaba media media cabría y que tú le dijiste para convencela que se fuera esa noche para ustedes se quedaron dos solos trabajando no trabajando no pasa que ella no estaba en la casa asesorio ay no estaba en la maestro maestro no hay forma maestro que usted me diga que ustedes no hicieron que no tuvieron esa noche incluso mi hermano tú me dijiste a mí que usted lo dijo justo la mujer no estaba en la casa incluso ella fue que me dijo a mi Gandhi escúchame no 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 escúchame maestro ella fue que me dijo a mi Gandhi en serio nosotros nos vamos a costar sin hacer nada y yo fui a levantar y era espérese déjeme terminar Mato para poder que viene el título de café con leche no fui yo cuando le fui a levantar la veo ya morena y me veo yo blanquito fue así mismo que surgió en mi corazón le digo yo primero voy a Andegar y le digo no vamos a costar sin hacer nada nada de proyecto musical musical porque la cara que pone Anthony no 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 te intenso si porque estaba no viviendo en Chelsea estaba el productor estaba él estaba yo había más gente no estábamos nosotros no estábamos solos no entonces el me dijo en serio no vamos a costar y no vamos a hacer nada digo yo bueno vamos a meter mano vamos que surge una idea aquí y yo le dije vamos a hacer una vaina que se llama café con leche ahí prendimos hubo leche hubo mucha leche hubo mucha leche maestro tuvo que pasar la noche sacando el piso me dijo ay maestro yo no recuerdo que antes de ese proyecto yo lo vi a usted más fuerte si si estaba un poquito más fuerte no y un poco más gordo fui yo que decidí ya dejar de comer tanto para ponerme en forma fue de ver después del proyecto de ella para acá el proyecto de la molleta la voy a ser sincero nosotros lo grabamos ajá antes de ella ganar el concurso de tan de naranja oh ya entonces el tema estaba en proceso y yo lo tenía ahí siempre lo tenía pendiente y a mi ma también siempre estaba pendiente del proyecto me dijo maestro de que vayamos a arrancar tú me avisas y le damos el momento indicado fue ahora entonces pero el tema el tema está grabado hace mucho hace mucho el tema tiene casi 8 meses verdad molleta como 8 por ahí si antes de ellos ganar el concurso porque no lo habían tirado entonces porque de mi parte no encontraba la forma de como ya yo salí con el tema porque es un tema que desde que yo lo escuché la primera vez que lo grabamos este es mi tema este es mi tema este es el clip ahora era tú que estaba aguantando el tema o la molleta te decía no vamos a esperar vamos a esperar real la molleta te decía vamos a esperar no 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 Gailen estaba open era yo era yo Gailen estaba open pero yo no podía salir con el trabajo si no tenía como iba a trabajarlo exacto la molleta siempre tuvo gracias a Dios pendiente a mi siempre tuvo ahí diciéndome manito cualquier cosa estamos ahí para mi es la primera persona musicalmente dentro del movimiento que me ha brindado la mano de una manera que yo no la creo porque tengo tengo una conexión con mucho de lo que están pegados ahora mismo yo tengo conexión ¿tú tienes conexión con qué? soy nacido y criado ¿con quién tú tienes conexión? con el mayor con Sequi con Bolín musicalmente ¿te le ha tirado a ellos? ellos me conocen sí me le he tirado ¿no te dieron la mano nunca? no que no me han dado la mano porque no le voy a hablar mal de ellos no que no me dieron la mano sino que cada quien tiene compromiso lo compromiso de ellos no lo voy a poner de la manera como que ellos no me dieron la mano no 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 los compromisos que tienen cada uno sí le exigen como que no era el momento de que ellos pudieran apretarme ¿cuánto tiempo tú tienes conociéndolo a ellos? ¿cuánto tiempo más o menos? alrededor de casi más de como quince años como quince años en esos quince años ¿tú has entendido de que ellos no tienen la oportunidad luego de la pegada diez años después ellos mismos ellos mismos musicalmente saben quién yo soy ellos musicalmente porque me conocen desde el momento cero sí ellos saben el mismo es mucho más Sequi Sequi sabe quién soy yo ¿a cuál fue el último que tú tienes que tirar? que te dijo tú sabes manito estoy ocupado a Bulín a Bulín Bulín iba a grabar Bulín Bulín tenía Esteban diciéndole que mi papá que está bien que iba a grabar que esto pero el momento de él ya se le había dado que era con el tema deja de hablar de mí exacto él estaba un poquito apagado antes de ese tema cuando ese tema surgió que él vio el arranque que tuvo Esteban tuvo mucho movimiento atrás de él cada vez que nos iban a juntar se le presentaba algo a HR no se pudo dar nunca para no alargar la cosa no se pudo dar pero en dado caso si se da la oportunidad de que en el ritmo y se tenga que meter a él o cualquiera de los que me dijeron que estaban ocupados en su momento yo no tengo ningún tipo tú no le llevas ningún rincón ahora Molleta Molleta ¿qué ha faltado para que tú revientes reventar 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 tú te conviertes en un fenómeno pues tú has sido un fenómeno ahora un fenómeno de pegada un fenómeno de pegada a nivel de tema ¿qué ha faltado? ¿qué falta? una pegada con un tema que sea el final el final claro faltan muchas cosas todavía yo soy del tipo de personas que yo no me vivo la película como hay personas que tienen una pegada leve y están caminando en las nubes no yo tengo mis pies bien puestos sobre la tierra ¿tú entiendes? y yo sé que todavía me falta recorrer bastante a hacerme más internacional más internacional porque ahora yo estoy pegada nacionalmente puedo decir que tengo fanáticos en el exterior del país pero no una no un público masivo como el que yo quiero exacto exacto entonces hay que seguir trabajando te falta un tema madre un tema madre ¿se podría decir? ¿está bien el tema madre? un tema madre ahora ese tema hay que buscarlo ¿verdad? ¿y en qué línea lo vamos a buscar? ¿cuál es la línea en la que tú te sientes más cómoda quizás para conseguir ese tema? ¿y cuál es la línea que la gente debería de esperar de ti? para conseguir un tema en la calle ¿cuál es la línea que me tú dices bueno yo el público el público sería el público sería prácticamente tú has trabajado rap has trabajado en Boa has trabajado esto exacto hay un trap hay un trap yo me desenvuelvo en todas las aguas yo no puedo decir de que no porque yo soy 100% rap porque yo he visto que al final de la jornada se doblan oh sí porque es que uno es lo que está atrás de los chelitos y si tú no eres millonario tú no puedes decir que yo soy rata hasta la muerte que si yo qué que si yo cuándo porque uno nunca sabe en qué dónde uno va a pisar entonces pues yo hago rápido tú nunca has tenido esa mente de que no que yo voy a estar derecha tú siempre estás en medio dobla no no yo no estoy en eso de que de estar derecha yo tengo que hacer música y en que se pegue si es un bolero pues yo voy a grabar un bolero ya tú no coge besa ahora señores hay mucha gente ¿cuánta gente te han tirado a ti muy ya está o mete mano así un nuevo talento fuera de ¿qué tal? muchachos muchos lo que pasa es que yo no puedo decir de que está bien ve mamá mete mano cuando yo sé que a mí todavía me falta subir tú me entiendes entonces muchas personas no entienden eso no es que uno no quiere colaborar sino que todavía uno no está bien posicionado para uno brindar una mano ayuda exacto ahora si es un nuevo talento como ejemplo voy a poner ejemplo a Gandhi sí Gandhi algo que se dio antes de antes de tu pegada además de que está antes de los nuevos talentos creen como que grabar un tema es solamente subirlo a YouTube y ponerlo en las redes sociales sí no a eso se le invierte y mucho en la calle porque los DJ también comen eso es un proceso ya ya ahora te han puesto mucha pilla mucha guayaba esos nuevos talentos que te han tirado a ti tú no lo has querido quizá responder sí acuérdate que a ti también te brindaron una mano ayuda pero yo guayé la yuca guayá yo podía poner un puesto de empanada y bollito guayando yuca los hermanos entonces dice a ti te brindaron una mano ayuda tú tienes que hacer lo mismo yo lo puedo hacer claro que yo puedo hacer pero todavía yo no te he posicionado yo lo que tengo son dos o tres temas sonando en la calle entonces exacto ahora cuánta gente tú retiraste cuando tú estabas yuca y bollito antes de esa pegada a nadie a nadie nunca le tiraste a nadie nunca le tiraste a nadie no tomaste la iniciativa de que si no siempre llaman a mente cuando se dio como psicólogo ahí ya yo hacía mi freestyle lo subía si había un concurso cualquier hueco yo me metía y como yo tenía mis seguidores desde facebook tengo mis seguidores entonces yo le decía estiquete a fulano de tal díganle que el tema es lo otro y cuando el tipo ya la tiene me subía para la página entonces eso me sumaba más pero yo dije que de tirarle vía directa por DM nunca lo hice porque a mí no me gusta que me ignoren entonces bueno yo no voy a llegar a ellos pero ellos me van a llegar a mí obligados ahora cuántos te han llegado a ti queriendo tener amores contigo cuántos te han llegado cuántos te han llegado no, no, no hasta ahora todos han sido bien respetuosos ya lo he hablado ahora ay, 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 ay ay, ay, ay que es lo que dice así Queen apuesto que en mi gargante en un año pongo a faturar un melón y voy a poner unos cuantos a que prendan melón claro me río como el guasón Real G4 Life mi compañía y tú loco por saber la razón a tu oído vine a pasarle un escobillón con mi jerga a tu mujer se le para un pezón obvio ahora yo sueno cabrón como dice el borde ha hecho papi y tú me alabas suena bien lambón oh, oh ay, 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 ay ojo 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 lo que ella va a tirar es un código ay, 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 ay muchachos gracias por estar con nosotros un solo tema tenemos un solo tema vamos a hacer propuestas otra propuesta estamos trabajando solamente esto ¿qué vamos a hacer? no, yo tengo varios proyectos viene lo que es el tema con Químico Ultra Mega que vamos a rodar el video este próximo 18 si Dios quiere para soltarlo para la calle el tema que tengo con Milka la más dura featuring de la primera dama y ya tú sabes son muchas cosas buenas y espero que la gente lo acepte qué bueno todo esto que está pasando lo que tú te imaginabas en tu carrera no, la verdad no, la verdad es más o menos no, no me lo imaginaba porque yo nunca lo hice con la intención de mira, yo quiero ser famosa la buena o la mala y voy a hacer yo lo hacía porque es algo que me gusta, tú sabes sí entonces yo ve que la gente como que también le gustaba lo que yo hacía yo lo seguía haciendo pero nunca dije viviéndome la película y de repente te llegó muy rápido muy rápido te llegó esto más rápido yo como no lo estaba esperando no te puedo decir que llegó muy rápido o que yo cogí mucha lucha porque yo no lo estaba esperando yo lo hacía porque quería que la gente viera que yo lo hacía bien sí y llegó y cuando llegó yo me dije Dios mío pero esto está pasando todo este judidero todas estas cosas y la página mía reventada y yo Dios mío en un mes a mí la página mía de Instagram se volvió el final ¿qué otra cosa tú te dejé fuera de la música? si mañana fallara esto bueno retomando mi carrera de mercadocternia en la universidad que la paré porque no podía llevar el balance de la música y la universidad entonces si la música no da yo dime yo soy una música muy inteligente yo sé que hambre no va a pasar ¿qué tan fácil te has hecho dormir? ¿o qué tan difícil te has hecho dormir? luego de esta pegada mira la costumbre es una cosa increíble aún así yo puedo tener días que no tengo fiesta y no me da sueño a veces tengo que tomar pastillas para dormir para dormir las horas correspondientes entonces eso es un problema porque cuando ya tú estás adaptada de si a la una de la mañana a las dos y media de la mañana se toque en tal sitio y coge carretera llegar a las seis de la mañana cuando tú estás libre tú estás así como ¿qué hago con mi vida? sí guay tú has sentido mucho estrés ¿se puede decir? sí también hay días como que tú estás estresada anoche cuando yo llegué a la patronal de la Victoria yo estaba como así en el carro y la gente rodeando a la guagua molleta y tocando el vidrio entonces cuando tú estás así tú dices ay Dios mío estoy así no me encuentro ¿tú me entiendes? sí pero ya en el momento que tú te bajas de la guagua para subir al escenario tú tienes que olvidarte de que tú no estás de muy buen humor o que tú estás estresada porque yo estaba súper estresada guau y subí y yo acabo de subir el video ahora a mi cuenta de Instagram porque tú estabas oye reventado guau ahora tú te has dicho alguno de esos momentos dices yo mío ¿para qué yo me metí en esto? ¿para qué yo me metí en esto? ¿para qué yo me metí en esto? cuando cogemos esa carretera que no hay ni ¿para qué yo me metí en esto? cuando cogemos esa carretera que no hay ni lámpara y esas son curvas y curvas y curvas y son las 5 de la mañana y yo la me metí imaginando lo caliente que está mi cama digo ay señor si la gente supiera cómo no se lo gana la gente no no diría que esto es una movie esto no es movie nada más esto es sonido de que donde tú llegues es fulanita de la casa es fulanata viene bacano pero cuando tú tienes que guayar la yuca ¿qué tú vas a hacer con tu primer millón? todavía tú no lo has logrado acercarte bueno con mi primer millón es que tú sabes si uno no tuviera tantos gastos uno tal vez llegara rápidamente pero que hay muchas cosas en que invertir en que gastar hay que mantener hay que mantener la familia hay que hacer aquello lo otro pero ya cuando te lleguen juntos algo tienes que tener que ver ¿cuánto tú gastas semanal? ¿cuánto yo gasto? semanal bueno si calculamos para ver si está rentando esto porque si no hay problema si no hay problemas ¿eh? es que semanal no ¿cuánto se va? semanal por ejemplo ¿cuánto se va? es que yo no sé decirte cuándo yo gasto semanal porque yo ¿cuánto se va? yo he sabido no gotera no conviven conmigo para ver si no yo no sé no pero ajá pero ajá yo mismo ese manal gato mil pesos no 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 pero no no pero mil pesos no una semana no mira además de que yo ¿cuánto gasto la molleta? una semana de verdad mira además de que yo no sé manejar que ahora es que voy a coger clases tú sabes que eso es eso es como quien dice taxi pa' aquí taxi pa' allá Uber y Uber para caminar una sola calle tengo que pedir un Uber porque en el momento que me ven caminando mi amor tú supiste acaban con mi vida entonces fue Uber pa' acá Uber pa' allá que el salón que las uñas y no de que uñas de 300 pesos se van 2.800 pesos 2.800 pesos en uñas nada más sí hasta 3.000 pesos no 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 la mujer está no 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 así no así no déjame las uñas y que lo que tienen diamantes esas uñas que no va a dar que que son artesanales 2.000 y pico en uñas nada más sí se va en pelo ¿cuándo se va en pelo? ¿cuándo se va en pelo? en pelos para tú usa un pelo hindú bueno un paquete te cuesta hasta 4.000 pesos un paquete de pelo pero eso por 2 años que tú dures el pelo no no porque tú te lo cambias mucho tú tienes que cambiar el look yo cambio mucho de look yo he durado más con el negro porque a las mujeres le gusta le dicen que me sienta bien sí sí que me queda bien y en ropa ¿cuánto más o menos? en ropa no gasto mucho porque tú sabes que las tiendas siempre están encima de uno mira te voy a enviar esto te voy a mandar otro córgete ya ya tú gastas ¿cuándo? como 10.000 pesos semanal se va se podría decir que sí y no cuidado si más porque yo en una noche 10.000 porque yo mira yo no suelo en mi casa yo salgo a cenar Mr. Grill ahí se van ay Mr. ¿qué? a mí me gusta yo sí fija ay 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 entonces tú no suelo en tu casa no porque yo vivo sola y a veces la soledad la soledad es que llevo uno a la quiebra porque digo déjame sentarme allí a cenar Mr. Grill sí sí déjame tomarme una cerveza a la camarón a mí me gusta ¿qué te gusta comer? me gusta la pasta con marisco con camarones pasta con marisco sí eso es lo que yo como con crema de leche ahí con leche me gusta con leche más de 10.000 se va al semanal más de 10.000 se va al semanal ahora una preguntita tú coges para Mr. Grill coges para allí para acá una noche tú sales de ahí a las 1 de la mañana 1 de la mañana está bien 1 de la mañana 2 de la noche 3 3 de la mañana a veces salgo de las 7 y no paramos en ahí sola para tu casa sola para mi casa para tu habitación claro cuando te llegan esas noches de calor así pues mi ducha está ahí cuando te llegan tampoco es una realidad pero a ti te llegan a ti te llegan una noche de calor y de cosecados tú tienes que hacer ahora para qué yo tengo que estar preguntando eso mi amor para qué yo tengo que estar preguntando eso verdad hermano es que tú estás mal más loco ¿por qué te vas a estar preguntando eso? ¿eh? ¿buscando qué? ¿eh? ¿buscando qué? ¿buscando qué? ¿eh? la respuesta hay calentadores de agua ¿no? todo compró un enfriador de agua un enfriador de agua un enfriador de agua un enfriador de agua ese paseo no es fácil 15.000 se van en la semana contigo 15.000 o 20.000 mal calculado en la semana hay que dejar de salir hay que dejar de salir yo ya me voy a enfriar me voy a hacer un oarete hoy ¿por qué esa rutina de tanto salir? ¿por qué te gusta tanto salir? ¿por qué te gusta tanto salir? esa rutina de tanto salir ¿por qué? porque ¿cómo te explico? cuando tú la gente piensa como que la vida de uno es el color de rosa no a veces yo estoy sola en el apartamento y miro para arriba miro para abajo miro para arriba miro para abajo digo ¿qué hago? mi familia no está aquí mi mamá está en la romana mis hermanos están en la romana entonces digo yo cuando ya no estoy de que en calle sí entonces llamo a Starling al doblebo eh pon Netflix voy para allá a fumar jugo vamos a ver una película ay 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 y que no duermo en la noche no duermo en la noche no ¿qué tanto medicamento tú tienes que tomar a la semana? ¿tanta pastilla? yo tomo pastilla para dormir ¿te puede afectar mañana? me puede afectar te va a afectar mañana exacto porque para poder dormir entonces va a tener te va a crear más problemas te va a crear una adicción a la pastilla por eso es que salgo mucho como sé que a veces de noche no puedo dormir salgo y me siento por ahí despejo la mente tú sabes lo único que no me meto en suburbio me siento en París ahí a veces a veces me encuentro con algún colega de la música que están ahí en Mr. Grill a veces me encuentro con Buloba con Chiqui ¿no te has sentido tentada tú a cosas por ejemplo ya por la pastilla para dormir ¿no te has sentido tentada a cosas peligrosas? nunca 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 la gente siempre me dice ¿cómo tú lo haces? tú fumo hierba tú haces esto no yo no fumo hierba yo no uso nada nada que pueda ahora que empecé a tomar pastilla para dormir pero no di que en cantidad grande sino cuando sé que tengo un compromiso temprano y sé que la noche no voy a poder dormir porque cuando no tengo nada que hacer no me interesa me quedo en el teléfono hasta las 5 de la mañana o veo una película hasta las 5 de la mañana sí no pero hay problema hay problema vámonos vámonos gracias por estar con nosotros señores vámonos con las redes vámonos en contacto vámonos ya se acabó esto gracias gracias señora por estar acá vámonos me pueden seguir a través de mi cuenta de Instagram como arroba gailen la molleta y para contrataciones se pueden contactar con mi manejador a gotera al 809-654-8422 gracias muchacho maestro vámonos mis redes son de Instagram arroba yo soy Gandhi sí arroba yo soy Gandhi sí en Facebook igual y en la tienda digital igualmente maestro usted no tiene problemas para pastillas para dormir no en verdad yo soy una gente que yo no duermo y no me gusta la pastilla no duermo esa noche esa noche usted durmió usted durmió esa noche ya durmió no es que yo prácticamente no dormí yo yo ¿usted no durmió esa noche? prácticamente me la pasé despierto pensando que ella necesitaba algo lo que sea para socorrer igual que cuando ella se levantó en la mañana me levanté yo mismo y le sé que la habitación pregúntale ella está ahí no porque la molleta y yo ¿qué pasó la noche a estar despierto maestro? somos amigos no somos amigos nada personal nada personal no vemos yo soy